hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que lo estén pasando muy pero muy bien el vídeo de hoy es otra combinación con otro robot de bajo perfil y acuérdense que yo lo puedo probar yo en mi caso particular lo puedo probar a nivel mk2 12 casi todo al menos que compro el robot y lo suba yo mismo si cuando me dan las cosas me las dan a ese nivel y a ese nivel es que hago los vídeos y los dejo claro por si es la primera vez que estás viendo este canal este canal el mío es patrocinado por pixón y con mi cuenta de youtuber y tengo acceso a lo nuevo y tengo acceso a cosas que puedo pedir si el pro caso de la vida quieres ver una combinación en específico me lo puedes dejar en los comentarios yo trataré de pedir eso y de aquí algún tiempo no sé tiempo específico cuando me lo den pues hago el vídeo no se los olvide que este vídeo lo subo mañana solo el gameplay y si solamente la batalla por si quieren ver por ahí gente me dijo no pero no no te quiero ver la cámara no quiero ver escuchar tu voz etcétera bueno complaciendo a todo el mundo a todos los a todos los que se quejan ya todo pues suba el gameplay al día siguiente sólo la batalla así para que la puedan disfrutar utilice a este amigo en la queen está a nivel de mercado como les dije en el mercado 12 utilice estas armas son las más efectivas para tener un buen desempeño si les dejo otra vez claro esta meta de la waker de la núcleo y de la automizer actualmente creo que es la meta más positiva que le da una segunda oportunidad a los robots de bajo perfil si a los que tienen este tipo de perfil que no son robots competitivos en liga campeón este vídeo no es para que salgas a comprarlas cualquier no es para que subas de nivel al outwin simplemente es entretenimiento para que vean cómo funciona algo de bajo perfil a un nivel chetado se utilice de modos pasivos utilice enlace stand y de módulo activo utilice la reparación avanzada en el piloto legendario ocupe el que se llama adrianchón que me da 5% más de daño también active la habilidad que se llama armero que me da 3,2 por ciento más de daño al arma cualquier y aquí abajo active la que se llama maestro armero que me da 3,2 por ciento más de daño a todas las armas en este caso es la cualquier y activa una que se llama destructor que hace que inflige daños aumentados de la habilidad 12,5 por ciento lo demás bueno normal aumento de velocidad durabilidad si lo que siempre ocupo en el piloto qué dron utilice utilice para hacer este vídeo pues el que están acá ya lo mostré es el que siempre utilizo con la vieja escuela o con los que tienen perfil bajo si es el que trató de utilizar y tengo por acá para los que nunca han visto nada pues tengo este microchip de congelación lo tengo entre 4 y entre 3 sería en total 7 por ciento de acumulación tengo este microchip lo cual utiliza el módulo activo me da 15 por ciento más de daño lo tengo dos veces sería en total y 30 por ciento más de daño tengo este que cuando utilizo el módulo activo llamado reparación avanzada me da 35 puntos más de defensa y tengo este que lo tengo allí como realmente no sé si funciona que es cuando recibo 70 mil de daño en 5 segundos reparar 15 por ciento de durabilidad realmente nunca me he fijado si ese funciona bueno la batalla que les voy a presentar fue en el mapa este que se llama camión estuvo bastante competitiva según mi expectativa lo que van a ver cuando estoy disparando y no sucede nada que son instantes son segundos allí es porque a partir de esta actualización que hubo la última la última me está dando un nivel de la impresionante no importa si juego en la mañana en la madrugada esta batalla fue de noche por ciento no en la noche tarde noche si estaba probando en todos los horarios para ver y me está dando un lap impresionante me pueden dejar los comentarios si les está dando lo mismo bueno en mi caso me está dando no es en todas las batallas son en algunas batallas entonces yo no sé tienes cuestión del mapa de las texturas y no sé realmente no sé pero en algunos mapas me está dando un lap impresionante entonces pues él tenía ese problema cliente acá me estoy disparando como uno se queda quieto por instantes y como cinco segundos y es porque estaba la guía bueno mi opinión sobre esta combinación de la de verdad que es muy muy bien o sea en el modo de hacer daño es muy eficaz le puedes hacer bastante daño a cualquier tipo de enemigo obviamente que tiene sus contas lo único bueno que me pareció es que cuando aparece un escorpión sales volando y te puede salvar de su ataque algo positivo cuando te pesca un dish te destruye muy fácil obviamente cuando un rock te mete un camino deja pues también te destruye un espacio entonces es cuestión de que ok el robot y las armas están chetadas y tienes un drone que está muy bien nivelado pero si te descuidas igual te destruyen porque es un robot de muy bajo perfil si es un robot muy débil por así decirlo que a pesar de que esté chetado si no lo sabes usar bien obviamente que te van a destruir piensa acá este detalle me doy cuenta que ese ese hog me lo gajo ahí se vendió yo activé la habilidad salí volando activé la habilidad del módulo activo activé de una vez el drone y me lo llevé cuestión de habilidad obviamente que aparte de la habilidad fue que el hog se vendió cayó allí y pues nada ese man quería siempre en el vídeo si ustedes se fijan ese man siempre quería ganarnos ese flanco siempre intentó hacer eso lo único es que como yo juego de forma defensiva y yo cuando me quedo defendiendo a baliza te ato de defenderla lo máximo que pueda entonces traté de defender mucho ese flanco y pues no no pudo llevar su estrategia a mayor ese amigo de ese clan que no conozco ese clan de la vez realmente nunca los había visto o quizá me los había topado pero no me había prestado atención acá saco al mercury el del cubo y pues también lo tengo equipado con cualquier núcleo y piensa que por allá está otro amigo que nos quiere ganar también ese flanco con los benditos nightingale no es que odie al nightingale yo tengo en todas mis cuentas tengo la ocupo bastante en mi cuenta de liga oro de verdad que eso de tener 18 segundos de sigilo y aparte poder capturar la baliza y tal a temprano le dan a un nerf pero porque no está bien acá pues fallo demasiado que todavía me cuesta apuntar bien con el celular no es lo mismo y me gusta de verdad si me gusta es mucho más práctico en mi caso jugar el celular que jugar en una computadora pero bueno no había gente y no había subido en cuando he hecho vídeos jugando en vivo si hago el vídeo jugando partida porque el otro tema que me pareció alarmante es que me tocaba esperar de uno a dos minutos por batalla entonces se jugaba tres tres batallas y tenía alrededor de seis minutos de espera no me gustaba mucho que ustedes tuviesen que estar dos minutos dos minutos y pico para conseguir batallas y anoche jugué y conseguí batalla en 20 25 segundos que me pareció un tiempo estimado pues bien no es absolutamente alto ya en este punto de la batalla como ustedes ven ellos han tenido mayor control de las balizas que nosotros y mis aliados comienzan a sacarlos a un min pero bueno eso no lo comenté en una batalla antes contra ese mismo squad de dos y ese mismo y están un buen nivel si no es que estén súper chetados pero bueno aquí el amigo se vendió con su min no sé qué pensaban allí hacer destruir al alto y yo me vengo como les digo soy bastante defensivo yo no soy agresivo en mi forma de jugar soy defensivo táctico si voy voy a defender obviamente atacando los lados que consigo que le hacen falta cuidar en nuestro en nuestro mapa así de nuestra zona allí y me gusta esta zona y pues nada me llevo a este amiguito trató de hacerle infligir el mayor daño posible con estas armas porque no tengo el titán menos activo ya lo probé lo como estos últimos días con tres caníbal reactor destruir artur nivel 150 muy fácil cuando tengo la ayuda de uno en hago mucho pero mucho más daño o sea es brutal el año que hace sí entonces como sé que son vídeos a la comunidad latina no le gusta entonces no lo he subido y también tengo el juego nuevo también tengo el piloto del juego nuevo y bueno tengo muchas cosas nuevas que me han dado peor 14 otro contenido para no para que la gente no diga pendejadas allí en los comentarios ya en este punto como ustedes están viendo ese dúo si tiene juego y está chetado y el otro equipo que tenía estaba normal así como el mío creo que en el mío había solamente un poco por allí que vi volando pero nada le hago el mayor daño posible ya aquí mi equivocación aquí me equivoqué ustedes se dan en cuenta yo no debería haber ido por el home y lo único que cuando estaba jugando estaba tan fastidiado que no voy a matar a estos juegos pero yo debería haber ido a sacrificar titán por la baliza y ojo cuando les toca hacer lo mismo vayan por la baliza porque los enemigos van a ir por ustedes no ustedes van a controlar la baliza y en esos segundos pero bueno ahí me di cuenta que un aliado tomó la baliza mientras me estudian entonces pues súper bien valió la pena el sacrificio tan cual es por gente actualmente de verdad que me arrepiento bastante me arrepiento de haber subido los dos a niveles de caos porque me gusta más actualmente me gusta más el fondo me parece más efectivo y me parece más de estrategia no se queda pegado en todos lados etcétera 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 entonces pues me me divierto más con ahorita con el escorpión que con el juego cosas de la vida lo único es que me parece muy efectivo el escorpión con estas armas y con la igniter y la blaze yo las tengo tengo la blaze y tengo las igniter no me acuerdo qué nivel pero las tengo tengo como que dos y dos me parece no acuerdo bien pero ver vean acá y me vuelvo cada vez con el corte al hog de verdad que me parece muy muy efectivo y bien esa combinación del clarking y unis ahí me estaban violando y active lo aquí y unis bueno se activó sobre que me lo llevo y me terminó de llevar a este amigo que este amigo no estaba chetado en él él no tenían asistando tenía nada de eso no está afectado pero que aparece otro juego de ese mismo y también le hago fuente y todo porque tengo él es porque ojo el es porque lleva un don que no tiene nada chetado si no tenemos el coche de efecto súper interesante de la partida de verdad que el au queen me gustó mucho me gustó mucho con esas armas y me parece que hace un daño muy muy decente tienes una muy buena posibilidad de ganar y vamos a verlo acá tienes una muy buena posibilidad de ganar de verdad que se vuelve competitivo pero estoy consciente de que es muy costoso subir las armas a nivel de mercados porque luego este juego lo que hace es que saca algo nuevo y me espera esas armas lo más seguro que cuando nos ven a estas armas y va a hacer muy similar a al nerfeo que le hicieron a las avengers va a perder posición y la cadencia del disparo quizás va a hacer menos a más lenta algo así lo van a hacer me imagino y calculo que dentro de unos cuatro meses van a hacer esto esta meta esta meta de las armas sonicas voy a hacer su vídeo porque ya he estado probándolo muy muy efectivas pero creo que esto le va a dar una segunda vida al al se llama este tengo todo todo lo nuevo guardado ahí ok argabana y se me había olvidado el nombre le va a dar una segunda oportunidad oportunidad argabana porque hacen bastante bastante daño y puedes activar la habilidad argabana y volverte otra vez competitivo entonces el argabana quien lo tenga quien tenga argabana y no lo ha vendido estas armas nuevas de corta distancia le van a dar su oportunidad de volverse otra vez competitivo acumula antes porque tengo entendido no las tengo todavía creo que se llaman jabón pero muy pero muy efectivas entonces habrá que esperar bueno ya me despido de ustedes vamos a mostrarles acá levanta este pezoso acá mira 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 la cámara hola la gente hola no pasa aquí por eso que colocó la cámara más encima entonces bueno gente nos vemos en un próximo episodio bye bye